Y así es que se bota por Wilmar Barbosa Si me pregunta con quien es la cosa yo le respondo Hay seguridad, hay empleo, calidad de vida Por el partido que me gusta tanto, el de la U, el de Uribe y de Santos Y es don Wilmar Barbosa la mejor opción Apoyado a la gobernación Partido de la U, unidos como debe ser